Nada más y nada menos a la encargada de luchar contra la corrupción, la ministra Nardi Sucso, con nosotros. Y queremos darle la más cordial bienvenida a la ministra de Transparencia, Nardi Sucso. Bienvenida, ministra. Un placer tenerla en Levántate Bolivia. Muchas gracias, Priscila, y muchas gracias por su invitación. Usted sabe que nosotros estamos siempre a disposición para dar información de todas las actividades que tenemos dentro de lo que significa esta tarea tan dura que es la lucha contra la corrupción. Y antes de comenzar todas estas actividades y los casos que vamos a conversar, en honor a la verdad y a lo que se decía de por qué había desaparecido la ministra Nardi Sucso, porque todos decían, ay, están tantos los casos de corrupción y no aparece la ministra. La ministra es un ser humano, como nosotros, que también tiene que pasar por momentos difíciles. ¿Y usted fue intervenida, ministra? Bueno, sí, he tenido una intervención bastante delicada, pero la verdad, Priscila, si no hubiera estado intervenida, yo no puedo referirme a casos que no están dentro del ministerio. Nosotros lo he manifestado permanentemente, pero parece que algunas personas no quieren entenderlo. Nosotros no actuamos de oficio, los únicos que actúan de oficio son los del ministerio público. Nosotros actuamos a denuncia. Una vez que nos llega una denuncia, nosotros procesamos la denuncia y la remitimos al ministerio público, que es quien tiene que hacer la investigación correspondiente. Y eso yo, sí, yo estaba escuchando, decían, no dice nada la ministra, no puedo decir nada si ese no es un caso que está en el ministerio. Si es un caso que esté en el ministerio, por supuesto que tengo la obligación de informar sobre los avances y también los retrocesos y los retrasos que tenemos en los casos, porque son muchos. La inacción del ministerio público y del órgano judicial a veces hace que los hechos de corrupción queden en la impunidad. Antes de ingresar a ese terreno escabroso, porque es realmente terrible, hablemos de las buenas noticias, porque los jóvenes están comprometidos también con la lucha contra la corrupción, están cansados de todo este tipo de hechos ilícitos y hay un encuentro muy importante de jóvenes. Así es, desde el día de ayer hasta el día sábado hay una reunión de la red de jóvenes, son más de 900 jóvenes a nivel nacional en todos los municipios. Y yo, como le decía, realmente es el trabajo que más me gusta, es el trabajo que más valoro, el trabajar con niños, con jóvenes, porque creemos que son ellos los que tienen que ir cambiando nuestro país. Porque Bolivia no es un país de corruptos. Habrán algunas personas corruptas, pero en Bolivia en la generalidad somos gente trabajadora, honesta, y eso es lo que hay que siempre rescatar y siempre hay que tener en cuenta con los jóvenes. Hoy día va a ser la inauguración de este encuentro, esperemos contar con la presencia de ustedes en el auditorio de la calle Huachaya, pero nuestros jóvenes se están reuniendo en la Casa Betán y aquí en Achumani para discutir temas sobre valores, sobre ética, pero fundamentalmente mirar y trabajar sobre qué hacer desde la sociedad en la lucha contra la corrupción, en la búsqueda también de la transparencia, que es lo más importante. Y es impresionante, Priscila, cómo nuestros jóvenes se comprometen. Tienen un compromiso real, a los jóvenes no se les da ni para un refresco, nada, pero ellos se motivan y hacen muchas actividades, por ejemplo en Sucre, a través de títeres, a través de papelógrafos, a través de lo que pueden los jóvenes. Y ahí estamos nosotros, es una gran labor que ha hecho el Viceministerio de Transparencia, que está a cargo de la doctora Gabriela Beizaga. Vamos a tener actividades permanentes durante todo el año con estos nuestros niños y jóvenes de la red por la transparencia. Me imagino que uno de los temas también que van a tocar los jóvenes es el tema de la corrupción y la retardación de justicia. Porque uno puede denunciar, pero hasta que se llegue a una sentencia, pasan muchos años y hasta el olvido de muchos casos. Entonces, ese es un problema que hasta ahora no se puede solucionar. Así es, Priscila, eso es muy delicado, ¿no? Es un tema que yo, en el cual me siento a veces ya con ganas de tirar la toalla, como se dice, porque uno denuncia y la denuncia tarda años. Tenemos denuncias desde el 2006 que no han avanzado. Imagínense cuántos años son. Y lo peor, claro, también para las personas denunciadas es una vulneración a sus derechos humanos. Porque la persona denunciada también tiene derecho a saber qué ha pasado con esa denuncia que se le ha hecho. Ya sea desde el Ministerio de Transparencia o ya sea desde el Ministerio Público, necesita saber qué es lo que sucede con su situación jurídica. No puede realmente hacer sus actividades normalmente. También en favor de estas personas es que reclamamos que de una vez la justicia se pronuncie. Mire, Priscila, hay casos, hay plazos procesales. Hay plazos de 60, 90 días que no se los cumplen. Hay casos en los cuales cuando debía simplemente cumplirse 90 días, estos casos han pasado hasta de más de mil días, de más de casi dos mil días. Entonces, eso es a lo que reclamamos. Nosotros hemos presentado denuncias tanto al Consejo de la Magistratura como a la Fiscalía General en contra de jueces, en contra de fiscales, con pruebas, con documentos. Hemos viajado con carpetas realmente con demasiada documentación, demasiada prueba. Sin embargo, no se tiene tampoco ningún resultado concreto en relación a esto. Es más, hacíamos conocer el otro día en conferencia de prensa que de denuncias presentadas, por ejemplo, ante el régimen disciplinario del Ministerio Público, todas las denuncias fueron rechazadas pese a toda la prueba y rechazadas sin argumento jurídico. ¿Por qué? Porque también son fiscales los que están procesando esas... Eso es lo que nos llama mucho la atención. Cuando la denuncia es contra este tipo de autoridades o la denuncia es contra el propio Fiscal General, lo hacía Carmen Eva González hace una semana de un supuesto audio y esto y lo otro, se tiene que investigar. ¿Quién los va a investigar? Ministra, es muy complicado. Bueno, en caso del Fiscal General no se olviden que tiene que ser una proposición acusatoria ante la Asamblea Legislativa. Es un caso totalmente diferente. ¿Y en ese caso tendría que haber una comisión? Va a haber, por supuesto, eso manda la norma y es un tratamiento que se lo hace en la Asamblea Legislativa. Pero en el caso del resto de los fiscales, de los fiscales de distrito, de los fiscales que tienen que ver casos, hay un encubrimiento. El día de ayer, Priscila, felizmente tuvimos una acción con éxito, se puede decir, en contra de un fiscal de Oruro que había pactado con un...